Que loco, porque el mundo es así, la verdad si estoy loco, pero loco por ti. Estimado público, que sintoniza Estela Musical, les desea un cordial y muy venidero año 2019, que en esta novedad y próximo año sea lleno de bendiciones, les desea la conductora del programa Estela Musical, que es para todos ustedes un programa ameno y familiar, y su amigo Donaciano Martínez Salinas, la voz romántica de Tenango de las Flores, Doni, 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 para ustedes y para todo el mundo.